Yo estaba adentro, trabajo acá, entonces estoy todo el tiempo y vivo la esquina mucho y sentí un impacto y un U y nada, salí y estaba una chica tirada, una moto, o sea una camioneta se había llevado puesta a la moto básicamente y la chica estaba ahí tendida en la calle. Muy pocas veces pone en la municipalidad a agentes de tránsito, pero en los feriados más que nada cuando hay mucha gente, pero la realidad es que todo el tiempo hay mucha gente, hay mucho tráfico y nadie respeta nada porque en realidad como que todos quieren pasar primero, yo voy a tirar la basura enfrente y es como que no puedo pasar, es terrible todo el tiempo, entre bocinazos ni hablar, pero no hay un ordenamiento de la calle. Y además es como la entrada al bajo, es hiper populoso, pasa mucha gente todo el tiempo y la verdad que nada, estaría bueno que hubiera una solución porque la realidad es que ya no es la primera vez que pasó esto, me asusté mucho porque nada, no se sabía, vi a la chica que se movía, pero en un momento pensás cualquier cosa y o sea lo ideal sería no esperar que lamentar un muerto como para que se tomen medidas, ¿no? ¿Y se podría solucionar con un semáforo por ejemplo? Sí, obvio, un semáforo, a full, sí, 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 algo tan simple como un semáforo porque la realidad es que no se puede esperar solo un agente de tránsito para ordenar el tráfico.